¡Suscríbete al canal! En 1963 se instaló en nuestra localidad el padre José María Brasesco. Aquí fundó esta parroquia, creó el periódico Gregores, los exploradores de Don Bosco y la Casa de las Hermanas, entre otras obras. En 1961 ya se había iniciado la construcción de la parroquia, la señora de Fatima. Y el 24 de marzo de 1963 queda bendecida y el padre Brasesco elegido como parroquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último día de esta semana, muchas actividades por aquí por nuestra localidad también, como siempre, todos los fines de semana. Así que tenemos información de algunas cosas que han sucedido por la localidad. Vamos a completar la información con la nota que hicimos con el comisario de nuestra localidad, donde nos da detalles, nos precisa sobre el secuestro justamente de animales. Ayer veíamos un poco, nos da un pantallazo de lo sucedido por aquí en cercanías a la localidad, en algunas estancias. Bueno, ahora tenemos ya precisión de los secuestrados y también tenemos, por supuesto, imágenes. También tenemos nota con Carola Ibarra, que es del proyecto Codo a Codo. Atención porque se siguen sumando más talleres a ese gran proyecto que funciona en el Centro Integrador Comunitario. También tenemos nota con el referente de la escuela de box de nuestra localidad. Recordemos que ya mañana en el gimnasio de Nexo dará lugar a un nuevo festival de box. También tenemos nota con el Pugil local que va a estar realizando la pelea de fondo. También tenemos nota con el gente de AgriFood, la liga de fútbol de salón local, porque ya se ha armado esta selección de Gregores para participar en torneos. Por ejemplo, el torneo que se aproxima este fin de semana en la localidad de Puerto San Julián, donde va a estar representando un equipo, por supuesto, a la localidad de Gobernador Gregores. Y también un poco sobre el comienzo de la liga local. Mucha información para el día de hoy, pero antes de todo esto, saludamos a los seguidores a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, ¿no es cierto? Ahí nuestro Canal 7, Gobernador Gregores. Así que saludamos a todos y a vos que estás ahí, a ustedes que estás sentados a través de la pantalla de Canal 7 como cada día. Arrancamos con el clima, ¿le parece? Vamos a ver cómo está el clima en el día de la fecha por aquí, por nuestra localidad de Gregores. Entonces, mayormente soleado, dice, hay una temperatura actual de 16 grados con un viento de 56 kilómetros en la hora. Una máxima prevista para el día de hoy de 16 grados con una mínima de 4 para el día de la fecha. Reiteramos entonces, mayormente soleado, una temperatura actual de 16 grados y un viento de 56 kilómetros en la hora. Vamos con la información, segunda parte, con el comisario Félix Inostrosa. En este caso nos precisa los distintos secuestros que tuvo lugar en conjunto, ¿no es cierto? Comisaría, Géor y también que estuvieron presentes la gente de la provincia. El sábado fue público conocimiento, se incolumnaron acá en la dependencia aproximadamente 10 móviles policiales, en los cuales se incluyeron 4 vehículos particulares para traslado personal al lugar, y animales equinos, tanto animales equinos como motos para trabajar en la zona. Hay un total de aproximadamente 60 efectivos trabajando en la zona. Se dio allanamiento en distintas estancias, se procedió a localizar en el día del desplazamiento del operativo para los allanamientos, se localiza sobre ruta provincial número 12, en el acceso a la estancia La Evelina, se detecta un vehículo rodado gol, color rojo, cuatro cupates en su interior, uno de ellos exo-femenino, en lo cual los tres masculinos incluíamos a un menor, transportando gran cantidad de carne ovina. Al ser consultado sobre su transporte y donde lo había adquirido, causante no supo explicarlo, por lo cual se dio intervención al juzgado de Puerto San Julián, quien interviene por jurisdicción, lo cual ordenó que los causantes sean aprendidos en su momento y se proceda al secuestro tanto del vehículo como de la carne. Posteriormente esa gente es trasladada a última hora acá a la localidad, donde se le hace establecer domicilio, por donde el juzgado, el vehículo permanece secuestrado acá en la dependencia y la carne se trabaja con bromatología para hacer la incineración, en virtud de que esa carne, no sabemos las cadenas, primero que no concuerda con la cadena de frío, no sabemos en qué condiciones está faenada, porque mucha gente me decía que esa carne tendría que ser derivada para el lugar de la búsqueda de esta persona que está buscando en Puerto Entrecerro, pero por una cuestión de salubridad, esa carne no puede ser derivada ahí porque no sabemos en qué condiciones es faenada ni de qué animales es faenado. Terminado ese procedimiento, se continúa, más allá de que encontramos este hecho ilícito en esa zona, se desplaza todo el personal el día sábado y el día sábado se inicia con los allanamientos en las cinco estancias, desplazado el personal, y bueno, se está coordinando con el director del GEO y suscripto el tema del desplazamiento de la gente en las estancias. En el día de ayer ya empezamos a proceder al secuestro de animales vacunos, ayer ya se bajó una parte de los animales vacunos, lo cual estamos dejándolo acá en el matadero municipal por una cuestión de que tenemos el lugar para resguardar los animales, está con presencia, con consigna policial, y hoy en la tarde estaríamos bajando otra parte de los animales. Igual de esta manera, quiero pedir la colaboración de los chacreros, yo sé que por ahí esos pueden todavía colaborarnos. Este operativo nos demandó mucho gasto económico, tanto como para la comisaría como para el GEO, por lo cual voy a pedir a ver si algún chacrero nos puede colaborar con algún fardo de pasto para poder dar alimento a esos animales vacunos que estamos bajando, porque son gran cantidad, son aproximadamente casi 40 animales vacunos, y estamos hablando de casi 50 animales equinos, los cuales son de distintas marcas, de distintas estancias, vamos a verificar la propiedad una vez que ya tengamos todos acá en la localidad. Por lo cual solicito por este medio a ver si algún chacrero que nos pueda donar, aunque sea un fardo de pasto, como para dar y dándole alimento a esos animales, hasta tanto podamos entregárselo a sus titulares, no a sus dueños. Para aquellos que desconocen la información, bueno, del porqué del secuestro, ¿qué es lo que tiene que presentar la persona cuando trae, bueno, por supuesto, carne? La persona que viene a retirar al animal, una vez que nosotros tengamos la identificación exacta, ya tenemos las marcas de los animales que estamos secuestrando, por lo cual ya vamos a empezar a llamar a los propietarios para poder hacer entrega. Lo que sí se requiere el juzgado es que venga el titular, tiene que tener la documentación pertinente, todo estanciero, chacrero sabe que el juez de paz entrega, y el registro nacional de las marcas entrega una documentación donde figura quién es el titular de las marcas. Esa documentación es entregada, se saca fotocopia en dependencia y se entrega al animal porque se entiende que es titularidad de él en virtud que está marcado a su nombre. Eso lo saben todos los estancieros, por lo cual ellos saben perfectamente que van a venir a buscar a sus animales en caso de que se encuentre algún animal que sea de ellos. También tengo entendido, y ya hemos hablado con algunos estancieros, de que se han comprado animales en otra zona, por lo cual ellos van a traer el certificado de compra-venta con la marca que han comprado, porque tenemos muchos animales que tienen marca contra marca y algunos que están sobremarcados, no me acuerdo ahora cómo es el término utilizado de Abigeto. Pero bueno, tenemos la gran cantidad de animales, que por ejemplo tenemos un montón de animales, póngale una estancia determinada, lo cual todos los terneros están siendo marcados por el titular de esta estancia que es donde estábamos haciendo allanamiento. Lo cual, quiero aclarar que el estanciero en el cual se hicieron los allanamientos, la persona no estaba autorizada para hacer este tipo de trabajo, tanto por Senasa ni por la ley de marca. Estaba inhabilitado. A través de esta gran cantidad de animales, ¿de existir aquel animal que no tiene procedencia? ¿Nadie viene a reclamarlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Comumente cuando no hay alguien que venga a reclamar el animal, la justicia ordena algún estanciero, porque sabemos perfectamente que la policía no tiene los medios para sorbentar a un animal, más allá de que por ahí lo que trabajamos nosotros mucho, porque la gente ve, son los caballos que están en la zona del Gior, que eso sí, porque por una cuestión netamente operativa, tenemos que tener caballos, los cuales fueron desplazados hacia el lugar hoy en día donde se están haciendo los allanamientos. El vacuno comúnmente policía no lo va a poder hacer trabajar. Por lo cual comúnmente siempre opta el Estado, el juzgado, de entregarlo en carácter depositario judicial. Eso estamos viendo a ver a quién vamos a entregarlo. Pero no puedo asegurar hoy por hoy a quién se va a ser entregado, porque tenemos que cerrar primero con el estanciero o el ganadero que acepte tenerlo en carácter depositario judicial, porque acordemos que el depositario judicial tiene que justificar el día que falleca el animal, cómo falleció, porque el juzgado pide esa cláusula. O sea, queda en carácter depositario judicial, pero el estanciero no puede vender ese animal. O sea, para que la gente entienda, o sea, se le entrega el animal, pero no lo puede vender. Bien, comisario, buena la información y, bueno, un trabajo en conjunto importantísimo. Sí, 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 esto siempre resalté, inclusive en las reuniones que he tenido con mis superiores, resalto la predisposición para trabajar, o sea, podemos tener muchas diferencias para trabajar internamente, pero cuando trabajamos aunadamente no tengo nada que decir, el año pasado se trabajó muy bien con la gente del GIOR, hasta el día de hoy estamos trabajando. También se lo hizo con el cuartel de bomberos local. Inclusive está un móvil del cuartel de bomberos local haciendo la logística con personal de bomberos en la zona donde se están haciendo los atornamientos. O sea, no tengo nada que decir. O sea, el personal policial se comportó, también así, algunos chacreros y algunos empresarios de la localidad que son los que me están colaborando con la bajada de animales desde la estancia, estamos hablando de estancia donde están ubicadas 150, 160 kilómetros de acá de la zona, están colaborando con sus camiones para bajar a los animales. O sea, también tengo que destacar principalmente el señor Mayada, hoy estábamos hablando con el señor Rutherford, o sea, tengo que agradecerle porque si no fuera por eso, recordemos, son muchas las distancias, si no fuera por eso, nosotros no podríamos bajar a los animales, no podríamos seguir trabajando como se tiene que hacer legalmente. Bien, por último, ¿hay algún detenido a raíz de todos estos hechos? Sí, se detuvo una persona de sexo masculino, de mayor de edad, por una cuestión de que los trabajos todavía se encuentran realizando, calculo que yo que dentro de dos días más o menos vamos a terminar de recorrer todos los campos, el juzgado ordenó que la persona de sexo masculino establezca domicilio y una vez finalizado y analizado el expediente dispondrá de eso si va a ingresar detenido o va a quedar a la disposición de la justicia. Bien, muy mal por la información. No, 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 gracias a ustedes y bueno, aclarar lo que siempre aclaro, vamos a seguir haciendo operativos, vamos a seguir molestando a la gente comúnmente porque la gente entiende que nosotros nos molestamos cuando hacemos control de tránsito, vamos a seguir con el tema, es por una cuestión de seguridad de la gente misma. Tenemos muchas ganas de trabajar, vamos a seguir trabajando en forma conjunta y como siempre dije, esto es una comisaría de puertas abiertas, unas 24 horas que la gente se acerque, estamos para eso. Nuestra función es servir a la comunidad y bueno, vamos a tratar de cumplir nuestra función dentro de todo lo que más podamos. Música Todo, 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 todo. Tiene la papel o la tijera, tiene la papel o la tijera, tiene la papel o la tijera, Mira Aldo, ¿quién viene ahí? Hola Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué es este lugar? Este es la regla de la fundadora. Fue construido en 1922 por el austríaco José Kunalpani, considerado el primer habitante de este valle. Sí, Aldú. Está hecha con latas de combustible de 20 litros que se utilizaban en esos años. Aquí se reparaban las chatas de la zona. ¡Feliz Puntes Oregones! Bien, cambiando un poco el ángulo de la información, un proyecto que crece día a día. Estamos hablando del proyecto Codo a Codo, que funciona en el Centro Integrador Comunitario. Se han sumado más talleres. Aquí los detalles a través de su referente, Carola Ibarra. Bien, nos encontramos con Carola Ibarra. Estamos nuevamente en este proyecto Codo a Codo, que sigue creciendo. Hemos visto a través de las redes sociales la incorporación de nuevos talleres. Bueno, como decíamos, sigue creciendo, ¿no? Bueno, buenas tardes a toda la comunidad. Y sí, bueno, muy contentos este inicio de ciclo, digamos, muy contentos con todos los nuevos talleres que vamos a poder ofrecer este año. Bien, ¿cuál serían ellos? Bueno, para primaria tenemos apoyo desde primer grado hasta séptimo, que está a cargo de la maestra Joana Pucci en la tarde, Guadalupe Seveira. En la mañana tenemos a la maestra Jennifer Tresguerres, Jenny Cita, Victoria Farina, también está a la mañana, María Elena Chacón en el turno mañana. Eso sería básicamente el apoyo escolar de primero a séptimo. Después estamos ofreciendo también apoyo para nivel secundario. Para primer año está la profesora Dilma Sos haciendo un trabajo de nivelación en séptimo grado con matemática, física y química para alumnos exclusivamente de primer año de secundario. Después en apoyo secundario también tenemos matemática, física y química a cargo de Mateo Soto, Mayra Molina y también el profesor Adrián Nieva, está en matemática, Manuela Tomás. Así que bueno, para secundario también este año ampliamos, porque el año pasado estábamos trabajando solamente con primaria. Se ha ampliado básicamente en matemática, física, química. Eso sería para secundario por ahora, por el momento. ¿Qué es lo que se busca justamente con ahora anexar la parte secundaria? Cuando vos decís estabilizar, no sé cómo fue la palabra que dijiste, pero qué es lo que se buscó con eso. Y en realidad surge, digamos, de la demanda del año pasado de los padres, porque básicamente fue una propuesta que llegó de los padres que el año pasado estaban en el grupo de quinto año y ellos insistieron mucho en que sería importante hacer una nivelación para la universidad. De hecho, también hay un curso preuniversitario que están trabajando todos estos docentes y también la profesora Claudia Barragán, que está haciendo acompañamiento para alumnos que están transitando el primer año a distancia de la universidad. Bueno, y básicamente surgió de una demanda de los padres y de las familias. Y bueno, quizás desde el espacio primero apuntábamos solamente a trabajar en primaria, pero bueno, se fueron canalizando estas demandas de las familias y de la sociedad y bueno, se pudieron este año incorporar estas áreas y bueno, por ahora eso es lo que hemos logrado concretar. Pero bueno, siempre con expectativas de poder sumar siempre un poquito más. Pero bueno, vamos paso a paso. Bien, ¿cómo trabajan con el asunto aquellos padres que por ahí no están involucrados en este proyecto de coa coa coa, que no tienen sus hijos? ¿Cómo funciona, cómo trabajan con el aspecto cuando hay un paro en una escuela común? ¿Cómo funcionan ustedes? Y en realidad ahora nosotros funcionamos al margen de toda esta situación en contraturno. Entonces digamos que más allá de la regularidad en cuanto a paros, nosotros funcionamos en contraturno. Así que por ahora digamos que podemos ofrecer el servicio constantemente. Entonces no estamos digamos como al margen de la situación. Siempre estamos permanentemente haciendo el acompañamiento. Que en realidad el objetivo fundamental de Codo a Codo es poder acompañar las trayectorias escolares de los chicos y acompañarlas desde poder ayudarles a hacer la tarea, fortalecer algunos aprendizajes básicos de lengua, de matemática. De hecho, bueno, hoy que ustedes pudieron ver, tuvimos una jornada que es matemática con juegos. Básicamente aprender las tablas, que las puedan memorizar a través de juegos. Después compartimos una merienda donde igual agradecemos siempre la predisposición de padres que están colaborando permanentemente, como Patricia, como Claudia, Barragán, que vienen a preparar la merienda. Agradecer a las panaderías Eli, Jocelyn, que nos están donando los jueves facturas para poder compartir en la merienda con los nenes. Bueno, quizás son un montón de cosas en realidad y de agradecimientos que por ahí no los tenemos todos ahora en mente, pero bueno, que se van dando en este día a día de Codo a Codo. Lo bueno es que se sigue sumando gente, sigue el apoyo y bueno, se siguen sumando los talleres, como decíamos. Sí, se siguen sumando los talleres. Tenemos también un taller de informática que funciona los viernes. Hay un taller de cerámica, un taller de música. Los sábados estamos dando el taller de cocina y literatura, que es una propuesta muy linda y es tratar de, por ahí, articular esto, de lo que les gusta mucho a los chicos con las cosas que queremos también como equipo fortalecer y que es la lectura. Entonces, por eso se propuso este año el taller de cocina y literatura, en el cual trabajan un libro que viene con cuentos y recetas, que se los facilitamos todos los sábados. Así que bueno, siempre tratando de poder hacer alguna propuesta, por un lado, atractiva para los chicos y a la vez que podamos fortalecer sus aprendizajes básicos, digamos, para que puedan tener un mejor desempeño en la escuela, que ese es el objetivo, que los nenes no fracasen en la escuela. Perfecto. Por último, Carola, se viene, bueno, se aproxima el receso invernal. ¿Ustedes también tendrán receso? Van a tener receso algunos talleres, solamente va a quedar en el mes de julio el apoyo, solamente va a quedar el apoyo y, bueno, los demás talleres van a tener receso. Quizás se pueda plantear algún taller de invierno, quizás, pero la mayoría de los talleres en julio va a tener receso y vamos a dedicarnos solamente al apoyo escolar y algún taller de vacaciones, digamos. ¿Sigue abierta la inscripción o ya cerró? Y abierta la inscripción está para cerámica, informática, música, para los talleres de apoyo universitario y secundario hay lugar, así que, bueno, está bueno que las familias sepan que cuentan con un espacio donde hay un profesor de matemática, física, química. Para secundario hay muchas horas disponibles para utilizar ese apoyo, así que eso es importante. También el preuniversitario está disponible también con vacante, olimpiadas de matemática. Por ahora lo que no tenemos vacante es en el taller de cocina y en el taller patriótico que es el que se hace los sábados. Bueno, ahora vamos a tocar un poco, sabemos que ya estamos a horas, mañana, precisamente mañana, tenemos ya el festival de box aquí en Gobernador en el gimnasio anexo del complejo Evita 92. Tenemos los últimos detalles a través del responsable del área de boxeo municipal, Cristian Fedoroa, ya conociendo los detalles de lo que va a suceder en el día de mañana. Estamos acá en los últimos preparativos, ahora la mañana está terminando de confirmar un par de peleas que se habían caído, gente de Río Grande que iba a venir y ahora no viene, y bueno, buscando boxeadores por otro lado y reemplazando esas peleas con otros y ya no queda nada, hay que poner el piso, esperar ya salir un camión a pico truncado a buscar el ring, mañana hay que hacer el pesaje y armar el ring para las peleas de la noche. Bien, no nos asustemos, los rivales, digamos, nuestros boxeadores tienen sus rivales. Sí, Dylan, Damián y Fabricio, la pelea de Leandro no se pudo concretar. Ah, bien, pero tenemos tres pugil locales. Sí, los tres chicos de San Julián, Dylan va con Ábalos, Damián Cantero va con Rodrigo, no me acuerdo el apellido, y bueno, Fabricio va con un chico de Puerto Santa Cruz que peleó en el festival anterior acá contra Carrimán de Puerto San Julián que le ganó por puntos. Y entonces Fabricio iría con Maximiliano Godoy. ¿Y en cuanto a las siguientes peleas, en el cronograma que tenés más o menos? No, esas no se han caído de ninguna, yo estaba más preocupado por las mías que son las que se habían caído y bueno, de otras se cayeron, pero las reemplazamos. Bien, pudimos tomar unas imágenes, digamos, del último entrenamiento, prácticamente el último entrenamiento de los chicos, bueno, ¿cómo lo ves? Sí, el último entrenamiento lo tenemos hoy, a media máquina, pero ya para estar bien justo con el peso, para no tener problemas mañana, porque a veces uno está excedido y tiene que hacer un poquito de gimnasia para dar la categoría, pero el último entrenamiento lo hacemos hoy, esperando dar el pesaje mañana y rendir a la noche. Me resulta que, bueno, es importantísimo, por supuesto, todo el entrenamiento, pero el último también es muy importante, ¿no? Sí. O justamente por el pesaje y todo eso, ¿no? Sí, por el peso y para mantener el ritmo que uno viene trayendo durante todo el entrenamiento, lo que ya se baja, lo que es la preparación física, aeróbica, todo eso, ya lo bajamos, solamente hacemos guanteo, manopla y movimiento. Bien, ¿cómo continúa el gimnasio? Digamos, a raíz justamente de que se viene un festival, de que hay chicos de la escuela que van a participar, ¿los demás cómo están? ¿Lo miran ahí? Sí, ahora como que se sumó, se enteraron del festival de boxeo y muchos pibes se han sumado al entrenamiento, así que ahora tenemos una buena cantidad de chicos de vuelta. Espero que continúen después del evento de boxeo. Como siempre sucede, cada vez que llega un festival de boxeo, bueno, se suman y por ahí, ¿alguno se anima al ring también? No, todavía no se animan, todavía no. Después de un mes más o menos entrenando, ahí yo los voy metiendo al ring de a poquito conmigo y los voy formando hasta que están preparados para meterlo contigo que ya tienen pelea. En cuanto a la repercusión de este festival, bueno, ¿cuál es la charla que has tenido con las otras localidades? No, bien, han recibido las invitaciones, ellos también le han dado difusión al evento, así que ya han conseguido ayuda también para viajar y todo lo que demanda esto. Ajá, bien. ¿Cómo va a ser, bueno, en cuanto a la gente que va a estar al frente de todo este festival, la gente que va a estar de jurado, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo lo van a manejar? Eso viene Raúl Huichapán, que es el encargado de la provincia de fiscalizar los eventos y, bueno, trae a Tito Vega, de Puerto Deseado, el árbitro habilitado por la federación. Y, bueno, Huichapán se encarga de controlar los estudios médicos, todo lo que exige ahora, que antes no se exigía tanto. Y, bueno, después jurado lo va eligiendo el mismo Huichapán a medida que van pasando las peleas, por ejemplo, me llama a mí o algún otro entrenador de gallegos y así los va mezclando para que sea, no haya, supongamos que haya un boxeador de San Julián, no va a haber alguien de San Julián ahí de juez, ¿no es cierto? Claro, claro. En cuanto a los estudios, lo que me decimos, Cristian, los estudios de los trenes de los boxeadores, o los realizan acá en la localidad, o en algunos casos se realizan en la localidad. No, acá los chicos se hacen los estudios particulares, porque tenemos unos estudios que son muy complicados, lo que es electroencefalograma y neurológico, y eso tienen que viajar a San Julián sí o sí hacerlo, así que cada uno lo hizo por sus propios medios, y después el resto de estudios se puede hacer acá, lo que es análisis de sangre, orina, vista, buco dental, electrocardiograma, placa tórax, todo eso sí se puede hacer acá, pero los otros tienen que viajar a San Julián. Digamos que el boxeador que va ya mañana, ya tiene que tener los estudios en la mano. Sí, tiene que tener todo asentado en la licencia, firmado por el médico y con sello del médico. Bien, Cristian, recordemos entonces, cronograma de peleas que tenés más o menos ya pactadas, o más o menos, y bueno, por supuesto, el horario y el lugar, todo. No, las peleas están Luis Ábalos con Dilan Reynoso, acá Gregorio, Damián Cantero con Rodrigo, que no recuerdo el nombre, y bueno, Fabricio Gallardo va con Maximiliano Guadoy de Puerto Santa Cruz. El festival va a ser a las 22.30 en el gimnasio Nexo de Levita, nuevo, y bueno, esperamos que acompañara a los chicos del pueblo. ¿Hay un valor en la entrada, habrá bufet? Va a tener un valor de 100 pesos, y sí, van a estar, va a haber pancho, hamburguesa, choripanis y gaseosa. Hola, Betania, ¿qué hace este extractor acá? Este extractor fue importado desde Londres, perteneció a Tomás o Pita Leche, y fue utilizado para tirar chatas con lana, y luego maquinaría agrícola. Podía tirar entre cuatro y cinco chatas, tardaba casi un mes en llegar a San Julián. Hizo cuatro o cinco viajes solamente, porque en su viaje de regreso transportaba más combustible que carga. Estaba a punto de venderse como chatarra. ¡Feliz Puntes Regoles! También dialogamos con Fabricio, el minero Gallardo, este puji local que anda muy, pero muy bien, y va a estar realizando la pelea de fondo. Ahora el 21 de abril van a hacer el festival acá en Gregorio, y bueno, preparándonos a full, como siempre, cada pelea. Contame un poquito con respecto a la rutina que haces diariamente, cuántas veces entrenás en la semana. Y vengo casi todos los días, de lunes a viernes, a correr dos horas, salgo a correr siempre, y después me vengo acá a las bolsas, hago cinco rounds de bolsas, hago guantes con los chicos, cinco rounds, soga, como siempre, y preparamiento físico con Cristian, que me está preparando muy bien. Seguimos con más deporte, pero en este caso, la disciplina del fútbol de salón. La AgreFood ya tiene en sus miras lo que es la selección de gobernadores, en cuanto a los libres, en cuanto a juveniles, y también en cuanto a cadetes. En este caso, este fin de semana, va a ir al representativo de aquí, de la localidad, en cuanto a la categoría libres, a participar de un torneo de selecciones en Puerto San Julián. Mario Galindo, que es integrante de la comisión de la AgreFood, nos da detalles de ello, y también sobre la liga local. Bueno, este fin de semana, los chicos están viajando a Puerto San Julián. Hace unas semanas empezamos con el armado de las selecciones, hasta ahora no teníamos, como estamos recién comenzando. Así que hace unas semanas se dio un listado para armar un selectivo de libres masculino. Y este fin de semana hay un torneo provincial de selecciones, donde participan 8 localidades de la provincia. Así que en el día de hoy ya comienza, así que ya en un rato están saliendo los chicos para Puerto San Julián, donde se realiza. Bien, ¿qué cantidad de jugadores han incorporado a esta selección? Y si, bueno, viajarán todos los que estuvieron entrenando este día. Bueno, tuvimos un poco de inconveniente, porque a esta altura del año chocamos con lo que es cancha grande, entonces tratamos de armar un selectivo en base a chicos que por ahí no están jugando cancha grande, algunos expulsados. Y bueno, llegamos alrededor de 12, 13 chicos, que por ahí no era el listado inicial. Pero armar algo para ir a competir, a estar presente en este selectivo, que bueno, es la primera oportunidad que podemos salir. Así que tratar de dejar una buena imagen. Y bueno, empezar a trabajar a futuro. En junio hay un nacional de selecciones, que la idea, si podemos, es viajar. Se realiza en Río Gallegos. Y de la misma manera empezar a trabajar. Después estamos armando un selectivo de juveniles y cadetes, que la idea es que participen en torneos provinciales de selecciones, que como en este caso se realiza en San Julián, hay uno que se realiza en Pico Truncado y otro que se realiza en Deseado. Bien, es fundamental esto de incorporar a los juveniles, porque hace, digamos, al funcionamiento y el futuro de lo que es la liga también. Sí, los chicos, hay un número grande de chicos que participan en categoría libre, por ahí la cantidad de chicos no nos da para organizar su propia categoría, porque necesitamos 4 o 5 equipos y 4 o 5 equipos son 50 chicos de la misma edad. Entonces por ahí no nos da para organizar su propia categoría, bueno, pero los chicos participan en libre y van pidiendo su lugar. Y bueno, se planteó esta posibilidad en febrero de participar, de hacer torneos provinciales. Entonces la idea es participar, los chicos, en este caso juveniles, este año arranca desde sub 20, pero generalmente es sub 18 y lo que es cadetes es de sub 16. Así que bueno, darle la posibilidad a los chicos de que jueguen, de que puedan viajar y bueno, en un futuro ojalá podamos tener nuestra propia categoría. En San Julián, Mario, ¿qué otros equipos seleccionados estarían presentes allí? Sí, bueno, hay 10 asociaciones de fútbol de salud en la provincia. En San Julián van a participar 8. Gregorio está en la misma zona que Puerto San Julián, que Perito Moreno y Río Turbio. En la otra zona está Puerto Deseado, Río Gallegos, me faltan 2. Pico Truncado y Las Heras. Las 2 localidades que son de nuestra misma disciplina que es fútbol de la Confederación de Fútbol del Salón, que no participan, Escaleto Olivia y Puerto Santa Cruz. Las otras localidades hasta el momento no tienen fútbol de nuestra misma confederación. Sí, ¿cuántas confederaciones hay en Santa Cruz? Hay nacionales, hay 2 confederaciones. Nosotros tenemos la confederación de Fútbol del Salón y la otra es de Fútbol del Salón. Hay 2 o 3 localidades que tienen las 2 disciplinas, pero bueno, hay un conflicto de intereses y la idea es no cruzarse. Bien, Mario, lo que hace ya a lo local, digamos, estamos entrando en la etapa invernal donde supuestamente también tendría que arrancar la liga de futsal aquí y también los campeonatos que se vienen, ¿no? Sí, bueno, hace un mes tuvimos una reunión con los delegados, con los representantes de cada club y pusimos una fecha estimativa de comienzo mediados de mayo, cuando termine el cancha grande. Para no chocar con los entrenamientos, con las horas de disputa, con los jugadores son los mismos. Cuando vamos a la realidad, los jugadores son los mismos que terminan de entrenar cancha grande y van a jugar a fútbol del Salón. Entonces, para no tener esos choques con los clubes, con los técnicos, decidimos arrancar a mediados de mayo, cuando termine lo que es cancha grande. Lo que sí, ya habíamos estipulado un límite para la presentación de la lista de Buena Fe el 26 de abril. Así que, bueno, recordarles a los equipos que tienen esa fecha para presentar la lista de Buena Fe. Siempre puede, uno o dos días, no hay problema. Y, bueno, si hay algún equipo interesado, siempre está invitado a formar parte de la asociación. Bien, Mario, en lo que hace, volviendo a San Julián, ¿quiénes integran el cuerpo técnico de este seleccionado? En un principio, el cuerpo técnico está compuesto por Gastón Aguilar, en la cabeza, pero él tiene compromisos de lo que es cancha grande. Entonces, en esta oportunidad va a ir Pablo Villarreal como cuerpo técnico. Y no sé si va a ir acompañado de alguien más. Sí, le habíamos invitado a Esmaña, pero creo que por cuestión de las guerrillas no podía viajar. Así que vamos medio desarmados, medio rejuntados a último momento. Pero, bueno, la idea era participar, no perder esta oportunidad, que es una localidad dentro de todo cerca. Y, bueno, empezar a armarnos, ver a qué altura estamos. Hay chicos que ya participaron con otras localidades como selección. Así que tratar de empezar a armar lo nuestro, ver cómo son las otras selecciones. Así que aprovechar la oportunidad. Por ahí las condiciones no son las mejores, pero siempre tratando de estar presente. Claro. Acá en los entrenamientos, ¿quiénes más forman este equipo? ¿Qué hace la parte física y otras cuestiones que también se tienen en cuenta? Bueno, no. La parte física era todo a cargo de Gastón. No sé si él iba a presentar un cuerpo técnico con un preparador físico. Generalmente los cuerpos de fútbol de salón están dados por un técnico, un preparador físico y un delegado. Hasta ahora, bueno, vamos, no estamos armados. En lo que es fútbol de juveniles y cadetes, el cuerpo técnico va a ser Daniel Barría, ayudado por Federico Palacio. Ellos van a encargarse de la parte física y, bueno, entrenamientos tácticos. Bien, Mario, te agradecemos la nota. Le deseamos éxito, por supuesto. Ya estaremos conversando a la vuelta a ver cómo fue esta experiencia allí en San Julián. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan y, bueno, esperemos que salga todo lindo y a la vuelta nos encontraremos nuevamente. Bueno, compartimos los estrenos. Se viene el fin de semana. Lindo para ir al cine. Cine 3D de Abuelas de Plaza de Mayo. Aquí los estrenos. La programación del cine municipal Abuelas Plaza de Mayo. Jueves 19 de Abril, 20 horas, pérdida. 22 horas, verdado reto. Viernes 20 de Abril, 20 horas, pérdida. 22, verdado reto. Sábado 21 de Abril, 19 horas, rampage, devastación 3D. 21 horas, pérdida. 23 horas, verdado reto. Domingo 22 de Abril, 18 horas, rampage, devastación 3D. 20 horas, 20 horas, pérdida. 22 horas, verdado reto. Las entradas se venden una hora antes de cada exhibición. Menores de 13 años, 80 pesos. Mayores de 13 años, 100 pesos. La dirección del natatorio municipal informa que a partir del día lunes, 23 de abril, se reanudan las actividades de pileta en días y horarios habituales. La dirección de deportes municipal informa que en el día de la fecha, a partir de las 19 horas, se suspenden las actividades en el gimnasio de la escuela número 18, por realizarse el torneo de vole mixto de la escuela agropecuaria número 1. Asimismo informa que también en el día de la fecha, a partir de las 19 horas, se suspenden las actividades en el gimnasio anexo del complejo Evita 92, porque se estará armando el rim para el festival boxístico, que se realizará el día sábado 21 de abril. La dirección de la Escuela Hogar Rural de Educación Primaria número 2, comunica a los inscriptos en el listado de puntaje que ofrece los siguientes cargos. PES, música, 4 horas cátedras, interinas, turno mañana. PES, formación ética y ciudadana, 6 horas cátedras, interinas, turno mañana. Los interesados en inscribirse en la Escuela Cabecera Primaria número 18, en horario escolar. Se informa que se realizó el sorteo de un chancho móvil, una torta, dos vinos, dos gaseosas y dos sidras de la Escuela de Básquet Municipal, siendo favorecido el señor Mario Aramayo con el número 539. Se agradece a todos los que colaboraron con la compra de un numerito. La dirección de tránsito informa a la comunidad que el artículo número 47 de la Ley de Tránsito establece la obligatoriedad de circular con las luces de posición y bajas encendidas durante las 24 horas, tanto dentro de la localidad como en las rutas provinciales y nacionales. Señor vecino, su municipio trabaja para usted. Para usted, colabore con el ordenamiento vial de nuestra localidad. Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Durante el mes de mayo, mes de Nuestra Señora de Fátima, patrona de Gregores, la imagen de la Virgen visitará los hogares que lo deseen. Pueden anotarse en la Secretaría Parroquial, martes y jueves, de 15.30 a 17.30. La Comisión Normalizadora del Club Atlético Cruz del Sur está convocando socios a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el próximo día, jueves 3 de mayo, a las 20 horas, en primera convocatoria, la cual tendrá lugar en la sede del club, ubicada en calle Antonio Fernández, número 1220 de nuestra localidad, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día. Primero, lectura del acta anterior. Segundo, consideración de la memoria, cuadro demostrativo de gastos y recursos, balance general e inventario general correspondiente a los ejercicios económicos sociales a los años 2011 a 2017 inclusive, cerrados al 31 de diciembre de cada año respectivamente. Tercero, elección de una comisión directiva en todos sus cargos y de la Comisión Revisora de Cuentas. Cuarto, elección de dos socios para refrendar el acta de asamblea. Se ruega asistencia y puntualidad. Mediante el presente se está informando a los socios activos del Club Atlético Cruz del Sur que se está realizando la cobranza de la cuota social correspondiente al año 2018, la cual tendrá lugar en la sede del Club Cita en Calle Antonio Fernández, número 1220, de lunes a viernes, en horario de 18 a 20 horas, o comunicarse al teléfono 2966 1546 8642. Asimismo, se informa que estará abierta la inscripción a nuevos socios. Bien, vamos a ir al clima en el territorio nacional, en este caso, perdón, de la mano de Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes se espera en áreas de inestabilidad, en gran parte del área central de nuestro país, pero sin cambios en cuanto a las temperaturas. El ambiente va a seguir cálido, húmedo y algo inestable. En el norte del litoral aumenta la nubosidad sin descartar algunas lluvias, pero lloviznas muy débiles y sectorizadas, máximas que se mantienen en los 29 y 33 grados. En el sur de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, como así también en el norte de Buenos Aires y en Córdoba, va a aumentar notablemente la nubosidad y el ambiente va a estar inestable, con lluvias, chaparrones, sin descartar algunas tormentas aisladas. En cuanto a las temperaturas, insisto, no se esperen modificaciones, el viento va a seguir soplando del sector norte y nordeste, y las máximas van a seguir alcanzando los 30 y 31 grados. En La Pampa, nubosidad variable mínima de 13, máxima de 27 grados. En la provincia de San Luis, también se repiten estas condiciones de nubosidad variable y en aumento con algunos mejoramientos temporarios, si lo despejado parcialmente nublado en el resto de la región de Cuyo, máximas de 27 a 29 grados. Nos vamos al noroeste argentino, excelentes condiciones del tiempo aquí, silo mayormente despejado, con un gradual aumento de la temperatura. Ambiente cálido, caluroso, por la tarde máximas de 33 a 35 grados. Y en La Patagonia se intensifica el viento del sector oeste, aún más acompañado de ráfagas. Esto va a dejar precipitaciones en la zona cordillerana en forma de lluvias y también de nevadas para el oeste de Santa Cruz. Algunas lluvias y lloviznas débiles y sectorizadas, también en Tierra del Fuego y en Malvinas, con algunos mejoramientos temporarios y poco cambio de la temperatura. De a poco van a ir descendiendo los valores térmicos. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. 21 de abril, el deporte de los puños nos convoca nuevamente. Festival boxístico, desde la hora 22, en el gimnasio anexo del Complejo Habita 92. Pugeles de toda la provincia se enfrentarán en el cuadrilátero para poner a prueba a los boxeadores locales. Festival de box en Gobernador Gregores. Auspicia, Municipalidad de Gobernador Gregores. Copa Challenger, Ajax Fútbol Club, categoría libre masculino. 96 aniversario de Gobernador Gregores. Dos equipos de toda la provincia disputando la tercera edición. Perito Moreno, Comandante Luz Pidra Buena. 28 de noviembre, Río Turbio, Puerto San Julián. Gobernador Gregores. Premios en efectivo y trofeos. Fiscaliza, Asociación Gregorense de Futsal. Auspicia, Municipalidad de Gobernador Gregores. 28, 29 y 30 de abril, tercera edición de la Copa Challenger, Ajax Fútbol Club, categoría libre masculino. Soy octavo de Gobernador Gregores, cumpleaños de 26 años. Todos, todos, de cuentas de gobernador. Se dice que algunas de las tropas de chatas que pasaban por aquí pertenecieron al líder rural José Font, conocido como Facón Grande. Estas chatas eran utilizadas para llevar fardos de lana y cueros desde la cordillera hasta el puerto cercano de San Julián. ¡Feliz cumpleaños de gobernador! ¡Feliz cumpleaños de gobernador! Bueno, y ahora como cada viernes vamos a compartir el pronóstico extendido por aquí por el centro de la provincia de Santa Cruz, en nuestra localidad, Gobernador Gregores. Vamos a pasar al clima extendido. Vamos a ver el día de mañana, sábado. Atención, mañana nublado con un viento de 53 kilómetros en la hora. Prácticamente lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Pero para mañana, sábado entonces, nublado, viento de 53 kilómetros en la hora, con una máxima prevista de 17 y una mínima de 3 grados para el día sábado. Ahora, si nos vamos al domingo, veremos qué es lo que sucede en cuanto al domingo por aquí por nuestra localidad. Continúa nublado, baja un poquito la intensidad del viento, estamos hablando de 48 kilómetros en la hora, con una máxima prevista de 11 grados y una mínima de 6 en este pronóstico extendido de sábado y domingo para el centro de la provincia de Santa Cruz. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, nos reencontramos el día lunes aquí, a través de la pantalla de Canal 7. Muy amables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!